Hola hola popo maníacos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido Lo que vamos a ver en el próximo capitulo es que evidentemente los padres de Juanes van a hacer todo lo posible para que no se quede o no se case con Viviana Primero porque es muy joven y segundo porque aparentemente no es que les caiga muy bien Así que uno de sus intentos será concretar una reunión en donde vaya Luisa A todos estos Viviana tiene muchos temores infundados por su madre quien a cada momento le recuerda que debe casarse lo mas pronto posible Porque puede que no tenga la posibilidad de estar con el, si llega otra persona a quitárselo También vemos que para el próximo capitulo la señora Sara va a tener una conversación con su amo de llaves O bueno la persona que la lleva a todas partes, su chofer Alli el le va a decir que el señor va a hacer todo lo posible para poder encontrar la verdad de Luisa Va a llegar hasta lo mas profundo Esto ella dice que porque le dice esto, que es lo que esta ocultando También vemos que la relacion de los nietos de Sara no es muy buena Muestra de esto es que se tira mucho y nadie esta o tiene realmente una relacion cordial A todas estas, bueno estos le dicen a Viviana que quien adivine quien ha sido la persona que fue invitada a la casa de Juanes Y si, ni mas ni menos que Luisa Mallorca A esto pues evidentemente ella se molesta y muestra una cara de inconformidad Porque ni ella ha sido invitada a la casa Pero ven que otra persona muy poco conocida esta siendo invitada No, 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 no No, no, no